Le pedí inspiración a mi señor en esta canción Para la niña más bonita del planeta Tal vez parezca irreal Sin conocerte ya te siento mal Como si ya te conociera en otra vida No sé qué me pasó, es difícil de explicar Pareciera que mi Dios ha escuchado mis plegarias Y te mando a ti No creo sea obra de casualidad Tú fuiste el instrumento que el Creador usó Para no sacar a Cristo de mi corazón Y te mando a ti Como un ángel del cielo que vino a sanar el mar Un corazón que estaba a punto de estallar Perdido en lo prohibido sin felicidad Y te mando a ti Gracias a Dios he vuelto a sonreír Y te mando a ti No sé qué me pasó, es difícil de explicar Pareciera que mi Dios ha escuchado mis plegarias Y te mando a ti No creo sea obra de casualidad Tú fuiste el instrumento que el Creador usó Para no sacar a Cristo de mi corazón Y te mando a ti Como un ángel del cielo que vino a sanar el bar Un corazón que estaba a punto de estallar Perdido en lo prohibido sin felicidad Y te mando a ti Gracias a Dios he vuelto a sonreír Y te mando a ti La carita más bonita Que puede existir Gracias a Dios he vuelto a sonreír Gracias a Dios he vuelto a sonreír